Hola, soy Yana. Hola, ¿qué tal? Mira, acabo de meter a los niños en este cole. ¿Ah, sí? Y nos hemos mudado la semana pasada, que nos hemos cambiado de barrio y eso, y les hemos metido aquí. ¿Qué tal? ¿Qué te parece a ti el cole? Está bastante guay. Sí, ¿estáis contentos? Está fenomenal. Sí. Estamos súper contentos. Qué bien. ¿A qué curso van los tú? Pues tengo dos. Uno está en sexto de primaria, y el pequeño en sexto de primaria. Ah, como mío, como Javi. ¿Cómo se llama? Dani. Pablo. Pablo, Pablo. Yo creo que Javi me ha hablado de él. ¿Puede que sea de los guays de la clase? Sí, casi. Es un bicho, es un bicho. Pues entonces sí que me ha hablado de él. Bueno, pues nada, a ver si se hacen amigos. La verdad es que está Javi un poco descolgado, pobre, como ha llegado así de nuevo a estar bien. Oye, pues voy a organizar una merienda en casa, voy a hacer un grupo de WhatsApp. ¿Me das tu número y os venís? Genial, genial. Venga, ¿cómo te llamas? Lucía Cuesta. ¿Te apetece? Sí, me das tu número y te mando T1 al grupo, ¿vale? De WhatsApp. ¿Cómo te llamas? Luis. Luis. 597174. 358-941. Pues te llamo, ¿vale? Muchas gracias, Elena. Chao. Lleva, chau. Una, la, 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 la. ¡Gracias!